¿Cómo estás anímicamente en este momento? Ay, qué pregunta, vayamos a la segunda. ¿Vivís como una especie de montaña rusa emocional? Total, total, total. Y en este momento me imagino que es importante poder hacer un paréntesis, poder salir un poquito. También es difícil hacer un paréntesis cuando tenés una situación que es nuclear. Había asumido el compromiso y el año pasado no había podido venir por la internación también de Jorge, pero bueno, había sido distinto, había sido muy reciente. Acá llevamos 78 días y bueno, como habrás visto en el parte médico de ayer, Jorge está mejor y eso también te hace que el espíritu, el alma y todo esté un poco mejor. ¿Cómo está él más allá del parte? Gracias a Dios y a los médicos está mejor, pero todo lo que es relativo a él, yo prefiero hablarlo con los partes médicos porque es mucho más prolijo. Soy esposa, entonces tengo muchos sentimientos involucrados, me es difícil ser objetiva, entonces por eso digo, las cuestiones médicas las tienen que hablar de partes médicas. Es decir... ¿Cómo está hoy tu relación con las hijas de Jorge? No, del tema prefiero no hablar. No hablar. No hablar. Jorge está internado, lo nuclear es Jorge, lo más importante es Jorge. ¿Cómo ves el futuro, el futuro inmediato? Sí, yo lo veo bastante bien, tengo muchas esperanzas y ahí estamos. ¿Sos optimista? Siempre, siempre, creo que hasta está en mi Instagram, optimista empedernida. Aún cuando en un momento Jorge no estaba bien, digamos su vida corría peligro, ¿ahí también eras optimista? Sí, yo soy muy creyente, así que la fe no la pierdo nunca. ¿Rezás? Siempre, sí. ¿Todas las mañanas, todas las noches? Todo el tiempo rezo, ya a esta altura. ¿Cómo te afectó, si te afectó en algo, que se empiece a hablar de un reemplazo de Jorge en Radio Mitre? Para mí él es mi marido, es decir, a mí la cuestión laboral es al margen. No, 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 no siento ningún tipo de afección frente a eso. Si tuvieras que pedir un deseo, ¿cuál sería? ¡Ay, que Jorge esté acá ya! Bueno, esta era la nota que nos daba Elba Marco Vecchio, pero poneme el cartelito de último momento porque tengo información que me acaba de llegar a mi teléfono. Elba Marco Vecchio está mirando el programa. ¿Ustedes saben qué es? Yo la conozco porque fue mi abogada. Sí, ahí lo conoció la nata. Con Jorge, exactamente. ¿Cuál es la selección? Claro, entonces imagínate lo que es la vuelta de la vida. Así que la conozco muy bien a Elvita. Me acaba de escribir, esperen porque quiero leer, textual porque nos estaba mirando. Y me dice, el departamento del Estragamur es mío, no es alquilado. Ah, perfecto. Primero lo que me acaba de decir, dice, es mío. Flor, todos los días, todos los días, todas las internaciones, desde el día uno, estoy junto a él. Es verdad. No pueden mentir tanto. Es verdad. Me dice, es muy infame que digan eso, Flor. Me ven todos los días los médicos, los enfermeros, seguridad. Tengo mensualizada la cochera de enfrente, me dice. Mis amigas han comido conmigo enfrente. Pasé el día del amigo, sábado a la noche con mis amigas en el hospital. La verdad que no puedo creer todas las mentiras de estas personas. O sea, debe decir por las que pasaron a vos. Bueno, evidentemente esto demuestra, hola Elva, cómo te va, la guerra que hay. Esto es lo único que hace. Desde que Elva pensó, no puedo creer que piensen que me cargo por interés, como fue en aquel momento cuando le piden a Jorge el contrato pronunciado o que teste en vida, lo cierto, por el tema de las hijas. Desde ese momento, cuando en diciembre del 2021 ya empezaron, digamos, a sospechar o a no quedar. Igual contar porque se hace mucha gente que se está sumando en este momento, Laura, con trato de información que decían que el departamento era alquilado, que ella no iba al hospital. Sí, no, lo del departamento alquilado era porque como que no entraba en la sucesión. Ahora, si el departamento es de Elva, sea que se lo compró Jorge, lo está al hombre de ella, es de ella, se terminó, y no hay nada que hablar con el departamento de Estugamú, un edificio que es un edificio histórico de Buenos Aires, hermosísimo. Ella va, desde que él está internado, va todos los días. Sí. Bueno, no es lo que dicen las fuentes cercanas. No, no, yo lo sé y va siempre a verlo, es la que está siempre al pie del cañón. Ahora, imagínate, me dice, ¿cómo será tal punto? Me dice, ¿cómo será que alquiló la cochera mensual? Sí, claro. Que ya va directamente. De frente al italiano. Sí. El tema es que no coinciden los horarios, no estarán, tampoco las hijas van todos los días, no te creas. No, Elva va siempre. La guerra también está en la radio, chicos. En la radio, ¿qué pasa? La radio la maneja Andrea Rodríguez. El programa, está a cargo del programa. Exactamente, que hoy hace Jessica Bossi. Entonces, es en esa radio donde no se cuenta nada sobre la NATE, donde un día, cuando Janina Latorre, por Boca de Elba, cuenta que la data estaba pasando por un momento difícil, sale Jessica Bossi a mandar un comunicado diciendo que era mentira lo que le había dicho Janina, ¿no es cierto? Entonces, la guerra es evidente. Más allá de lo que digamos nosotros, que no se pueden ver, no se pueden ver. Igual Laura dice que hay que tener también un respeto, y no lo digo por Elba, a quien conozco y sé que es una muy buena mujer, también por las hijas. Digo, porque tanto el sufrimiento de Lola como Bárbara, más allá de las mujeres, porque esto es decir, a ver, no van todos los días. Yo entiendo que haya una guerra, pero no podemos minimizar el afecto de un hijo a un padre y el sufrimiento. Yo esa foto que sube Bárbara, que la veo... Igual ella, Elba nos está diciendo... Elba no dice que ella no va, ¿eh? No, por eso no lo digo por Elba. Ella habla de ella, nada más. Claro, Flor, no lo digo por Elba. Lo digo por las versiones cruzadas, cuando se quieren enfrentar mujeres, porque a veces se quieren enfrentar mujeres. Porque la persona, a ver, la Nata no puede hablar porque está internado, y es un paciente que está grave. Y por otro lado, tenés a las mujeres todas enfrentadas. Y a mí lo que me hace mucho ruido es que sus hijas, que aman al padre, porque eso no hay duda, tengan que salir a explicar cosas, como esa foto que sube Bárbara. A ver, es muy delicado. Vos no tenés ganas de subir una foto a Instagram y explicar cuánto estás con tu padre, si estás dos horas, tres horas, cuatro horas. Sí, lo que pasa es que estas situaciones familiares son complejas. Pero si él está casado, él está casado, el que tiene, la que tiene todo el poder, es la mujer. Es la mujer de ese momento. No, no lo digo yo. Pero no, perdón, Guido, no es que lo digo yo. Es así ante la ley. Ella es la que hace y deshace. En la elección de Jorge, es lo que se me gusta por la cabeza. Pero digo, queremos minimizar... Pero fue la elección de Jorge. Y no lo escucho acá de Laura, ni de vos, ni de Elba. Queremos minimizar siempre si las hijas están con el padre. No, las hijas también es prior. Pero hoy en el mes, no, las hijas están... Por eso digo. Y las hijas justamente quisieron... Y Sara también, y Andrea también. Pero no te estoy diciendo que quisiera que entre el doctor. Ahí en la física no tienen que ver. Tienen que ver las hijas y la mujer. Ahora pregunto algo. Tiene que ver también... Hay una interna, porque también en un momento Laura Corrajime se dejó entrever este hecho de que él, que se atendía siempre en la Favaloro, ahora está en otro nosocomio como en el Hospital Italiano. Hay también una interna ahí. Porque le pasó lo que le pasó ahí. Los dos eran excelentes. Pablo, él se va a hacer un estudio. Le agarra... Pero otra vez se le ha agarrado a él en otros lados y ha sido trasladado finalmente a la Favaloro. Pero es excelente el Hospital Italiano. Pero no, intentaron trasladarlo. Y no se puede. No, no, no. Pero por eso la familia, no Elba, la familia del otro lado, las hijas, querían que el doctor Rafael, que lo operó, que se hizo el trasplante, vaya a verlo. ¿Por qué Elba no lo deja? ¿Qué sé yo? Eso es lo que no entiendo. Por eso decía... ¿Sabes? Bueno, si Elba está mirando, que nos conteste esto. Porque la verdad que no sé si es ella o si no es una norma del hospital. ¿Qué es eso? Yo creo que Elba, como todos, quiere lo mejor para Jorge. Después lo de la plata lo corro porque no lo sé. Después sumo un dato acá, colegas, me pasan que en el departamento de él se pueden ver las obras de arte. Justo de hecho hay una nota en Infobae que le hicieron a Elba en unas olas con Soldano, creo, donde se puede ver la colección de cuadros. Una cosa es la plata y otra es la parte humana, como bien decía Guido, que creo que todos lo quieren, cada uno a su manera. Pero de verdad me cuesta creer que, digamos, si Elba tiene algo a su alcance, no lo pondría en beneficio de Jorge por todo lo que lo quiere. Porque está desde el minuto uno al pie del cañón. Me parece que en el medio también... Yo también pienso lo mismo, Karina, pero si dicen que... Me tiran cosas, o sea, revolean cosas para que quede mal parada gente que por ahí no tiene nada que ver, como la gente del programa. Bueno, ese es el problema. También hay una cosa. El tema por una cuestión de respeto, no porque esté prohibido hablar del tema. Gracias. 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 Gracias.